¿Qué tú crees que fue el factor fundamental en ese último partido en donde pudimos habernos llevado la medalla de bronce? En el momento en el cual nosotros nos quitamos, pero si eso fue la voluntad de Dios, hay que aceptarla. Yo creo que cada uno de nosotros dio lo mejor de cada uno y jugamos fuerte. Y pues si no conseguimos ese partido fue porque Dios lo quiso así. Pero creo que cada uno de nosotros aportó y dio para jugar duro en ese partido. A pesar de que tenía un poco tiempo ya para conformar el equipo, pero ya se conformó con jugadores que ya se conocían porque los enfrentaste. Algunos de ellos jugaste con ellos, como el caso de Elías Solimán. ¿Tú crees que en parte eso pudo haber afectado el desempeño del equipo dominicano, aunque quedaron cuartos en los juegos de Barranquilla? No, 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 porque este es un equipo que no apostaban a nosotros. Apostaban que este grupo no iba a llegar tan lejos. Y pues como somos jugadores jóvenes, queremos demostrar que nosotros podemos y que podemos estar en la otra selección, en las mayores. Pues yo creo que este grupo está bastante bien. Este grupo es un grupo joven, con que tenemos mucha hambre. Y creo que si seguiremos creciendo como grupo, este grupo de ahora puede llegar muy lejos. ¡Gracias!